y vamos a proceder con el unboxing de estos 5 sobres de cartas de Pokémon que veis aquí pero lo vamos a hacer un poquito diferente, los voy a abrir fuera de las cámaras y los escanearé con la aplicación Cardex oficial de Pokémon que podéis encontrar tanto en iOS como en Android y veremos como se escanean en directo, por decirlo de alguna manera veréis como el propio Moid las escanea y como se van añadiendo a la colección que ya previamente vamos teniendo es una aplicación muy chula que ya digo funciona bastante bien, lo que sí que tengo que hacer es ponerlo en un fondo blanco veréis que no es el típico fondo azul porque no sé por qué motivo no me lo escanea bien con este fondo tenemos que poner un color liso y aunque este lo es no me lo escaneaba bien entonces lo vamos a hacer con un fondo blanco y ya veréis todas las cartas que van saliendo así veréis también no el proceso de abrirlo pero bueno la veréis como las voy añadiendo y así veréis la carta que me ha tocado sin más os dejo el vídeo, espero que os guste, cualquier cosa me la dejáis en comentarios suscribíos al canal si no lo habéis hecho y nos vemos en siguientes vídeos, que vaya bien, hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.